cómo cambiar la manguera del radiador al motor como ven pues ahí está ya está tronada esto le puse yo cinta para llegar una bolsa llega a pasar una bolsa y cinta nada más para llegar goteado goteado pero me sirvió ocupamos la manguera esta la venden en cualquier auto son o cualquier lado está como en 250 la pieza y pues yo creo que no más voy a ocupar esto la depresión y pues el anticongelante al final el recipiente es un peyote 206 modelo 2006 qué hay que hacer es retirar dos seguros estos y hacemos y con el de abajo hacemos lo mismo para sacar la manguera entonces este ya está flojo hacemos esto aquí ya salió y el de abajo y ya va a salir pues anticongelante líquido es normal aquí está la manguera se va a reemplazar le quitamos los candados estos vamos a poner la otra manguera una vez ya quitada la manguera una vez ya quitada la manguera pues le pasamos el trapito aquí a los tubos una limpiadita una limpiadita aquí abajo también revisamos que no esté quebrado ni nada que quede limpio así esta es la manguera vieja ya le quité los candados estos los seguros y se los puse a la nueva ya están las dos esta la nueva como ven con las mismas pinzas de presión ahorita va a ir aquí aquí abajo aquí abajo y acomodamos metemos uno con las cejas listas para arriba porque para que puedan amarrar ahí va uno como ven es fácil no más de paciencia hasta el fondo hasta el fondo hasta el fondo así y luego la de acá la que es acá luego esta o aquí ahí va ahí va para adentro ahí va para adentro ahí quedó ahí la enderezan que no quede tan chueca luego se va a reventar y ahí va a quedar y ya una vez acomodado lo que sigue es apretar los seguros estos acomodarlos para agarrar la depresión como que tengas aprietas que abra el candado y meto lo que puede haber ahí y suelto ese ya quedó vamos agarramos como se ve es fácil ahí se abre el candado y ahí pues ya aprietas acomodas ahí con paciencia una vez ahí acomodado desueltas y ya está queda ya instalado y ahí le puedes echar lo que es el anticongelante al recipiente y ahí pues ya ese como cambiar anticongelante pues ya ahí se lo enseño en otro video pero así queda la manguera esta la manguera vieja manguera vieja y manguerita nueva igual ya saben se quedan tirados por esta manguera se reventó se trozó así a la mitad aquí también una rajadura a la mitad una bolsita cualquier bolsa y adhesivo cinta de preferencia de plástico y se lo enrollan ahí como puedan para que haga presión y no salga tanto el agua el anticongelante y lleguen a su destino les hace un paro pero no se confíen como que ya van checándolo y cada gasolina le echan agua porque el anticongelante no va a traer va a traer agua en lo que llegas pero me hizo un paro este truquito ahí se los dejo como consejo y pues sería todo hasta aquí el video cualquier duda pues ahí me lo voy a pensar en los comentarios así quedó gracias